Quiero que el país vea algunas cosas. Edwin Rojas, el director de prevención del delito. Perdón, y Wilmer Barrios, es el inspector jefe de ese núcleo de policía comunal de San Andrés. Eduardo Morales, que es miembro del consejo comunal de allí de la localidad, consejo comunal Cajigal. José Suárez, otro miembro vocero del consejo comunal. Bueno, Edwin, buenas noches, por favor, muéstrennos qué está pasando allí en San Andrés. Adelante. Sí, buenas noches, comandante presidente. Estamos acá en el núcleo de policía comunal de San Andrés, en la parroquia El Valle, acá en la Gran Caracas. Me acompañan los consejos comunales de este sector, y bueno, los funcionarios policiales de este nuevo modelo, enmarcado dentro de lo que es ese objetivo estratégico número 3, que es la conformación del Cuerpo de Policía Nacional, y lo que son las acciones tácticas inmediatas o acciones operativas inmediatas, que es conformar núcleos como este, núcleos de policía comunal, en toda la Gran Caracas y en todo el país. Es viendo ese modelo policial nuevo, humanista, socialista, cercano a la gente, en un modelo de policía del barrio, viéndolo ya realidad, presidente, y por eso también estamos muy emocionados. Adelante, presidente. Bien, aquí estamos. Desde aquí les saludamos a todos, ¿no? Todos ustedes allá en el núcleo, núcleo de policía comunal. ¿Y por qué no nos explican, a lo mejor tú mismo, Edwin, o Wilmer, el inspector jefe, que está ahí más bien permanentemente, ¿no? Sí. En la localidad, el inspector jefe del núcleo. Adelante, Wilmer. Sí, presidente. Se le pasó al inspector jefe del núcleo. Buenas noches, mi comandante. Bueno, este es un trabajo que se realizó por parte del ministerio, donde es un trabajo del policía comunal, es un policía que tenemos cerca de la comunidad de la vivienda, donde sabemos, debemos conocer las problemáticas que se presentan en este sector. Nosotros, como los funcionarios policiales, somos un nuevo cuerpo, donde la misión es llegar a donde se encuentran los problemas de esta comunidad. Tenemos aquí cuatro departamentos que están establecidos para realizar una buena labor en nuestra comunidad, junto con los consejos comunales, con las misiones, con todos estos entes de servicio que, unidos con este nuevo núcleo de servicio comunal, va a ser un gran éxito. Hasta el momento, han sido bastante exitosos, motivados a que el índice delictivo ha bajado demasiado. Con esto hemos trabajado con los consejos comunales, tenemos aquí a los de Cajigal, tenemos a Negramatea, tenemos a Brusual, tenemos todos los consejos comunales, trabajamos en conjunto con ellos. Entonces, es una aceptación que ha hecho esta comunidad a nuestro nuevo servicio de policía comunal. Adelante, mi comandante. Gracias, inspector Barrios. Es necesario, es importante, más bien, que recordemos, cuán... Es necesario que recordemos cuán importante es lograr que la comunidad confíe en su policía. Porque es que aquí, no te digo, pues, que llegamos al... Parecía un chiste, pero mucha gente decía, y seguramente todavía dirá, yo no sé a quién tenerle más miedo. No. Si a Lampa o vienen los pantaneros. Entonces, la comunidad perdió confianza en la policía. Ahora se trata de que ustedes ahí, desde la comunidad, deben construir con la comunidad un nuevo concepto, un nuevo tipo de policía que sea querida por la comunidad y que sea respetada. Mira, precisamente, Wilmer, y todos ustedes que me oyen aquí, en la caracterización de los cuerpos de policía que tenemos, producto de los estudios realizados hasta ahora, aquí está uno de los... aquí está un resumen de algunas de las características, de los problemas. Uno de ellos, desconfianza y falta de credibilidad en los cuerpos de policía. El otro, respuesta policial lenta y desatenta, causando sobre la población la percepción de negligencia y prepotencia. Estoy leyendo acá del documento que estamos discutiendo precisamente esta tarde y esta noche. Entonces, es muy importante que nazca de verdad una nueva policía. no solo porque le cambiamos el nombre o porque hagamos una nueva ley. No, no, que de verdad sea nueva la policía comunal y de allí, bueno, la policía nacional y un sistema integrado de policía. Mira, y por qué no, Wilmer, no le permites a alguno de los habitantes de ahí del valle, miembros de consejos comunales, que nos hagan alguna reflexión también y nos muestren las instalaciones. A ver, adelante. Sí, mi comandante. Ahorita sí, vamos a mostrarle las instalaciones de este núcleo donde nosotros tenemos aquí un salón de reuniones de los consejos comunales donde ellos mismos plantean las problemáticas de la comunidad. Ellos mismos plantean su problema y nosotros aquí le facilitamos los medios para resolver. Es la misión que nosotros tenemos y el sentido de policía, comunidad, se está logrando. E incluso hemos bajado un gran índice delictivo y aquí tenemos aquí los representantes de los diferentes consejos comunales. Si usted quiere dialogar con algunos de ellos, tenemos de diferentes consejos comunales. Tenemos al señor Eduardo Morales, tenemos a la señora Norma, tenemos al señor José Suárez. Entonces le voy a dar a uno de los representantes de los consejos comunales, mi comandante, para que usted pueda dialogar con él. Adelante. Buenas noches, ciudadano presidente. En nombre del consejo comunal Cajigal, de verdad lo felicito y nos felicitamos todos porque considero que esta es la mejor idea que usted ha plasmado en nosotros, los habitantes de acá de San Andrés. Porque este es un cambio total, de verdad. O sea, todas las personas acá que formamos parte de los consejos comunales del Valle. Hemos notado un cambio, pero completo, de 360 grados, presidente. La atención, excelente. El inspector barrio no es un policía, es un amigo. Y de verdad, a la hora que nosotros lo hemos necesitado, intercambiamos opiniones con nuestro agente de nuestro consejo comunal, nos reunimos los domingos con la gente de Inapimi y planteamos una cantidad de necesidades que tenemos todos los consejos comunales. Y a su vez, nosotros como consejos comunales nos hemos unido más. Y esta es la idea, pues, que mancomunemos los consejos comunales. Formamos 19 consejos comunales en este sector y estamos acá luchando por lograr lo que usted siempre ha deseado, que haya unión y un intercambio entre el policía y el vecino. Y de verdad, nosotros nos sentimos más vecinos y amigos que policía y amigos. Entonces, presidente, de verdad, lo felicito. Este es una tremenda idea. Antes, este es un módulo que daba miedo venir, porque aquí estaban los pantaneros. Ahora, mire, usted ve, este es un cambio, pero de 360 grados. Este es una policía bonita, linda, limpia. Provoca venir, la gente nos atiende, los policías son excelentes. Nuestra comunidad le da gusto, pues, cada vez que nos invitan, vamos. Entonces, ciudadano presidente, lo invito, verdad, para que vea las instalaciones que hemos logrado nosotros acá. Yo considero que este es un logro de nosotros. Este es un cambio, verdad, grande y ojalá, con la ayuda nuestra, esto se mantenga. Y también con su ayuda, ciudadano presidente. Todos los consejos que acá estamos formando parte, lo felicitamos. Y le pedimos de verdad que nos ayude, porque los consejos comunales necesitamos su aporte, porque para poder continuar con esa labor que es la de ayudar a la comunidad. Adelante, presidente. Creo que merece un aplauso lo que estamos viendo, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo. Aplausos. Tania, eh, fíjate cómo dando y dando da para todo, fíjate, ¿no? Es verdad, en verdad emocionante oír cómo Wilmer, el inspector, nos explica con esa, se le nota la calidad profesional, ¿no? Y la alegría. Oye, mira, yo que soy soldado, Wilmer, tú eres policía, en el fondo somos lo mismo, ¿no? Servidores públicos. Pero yo recuerdo, siendo soldado, cuán feliz uno se comenzó a sentir cuando podía ser útil a una comunidad. Y no al revés, que lo utilizaban como factor para meterle miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!